Una vez que el servicio electoral CERVEL dio conocer los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial y donde las cifras eran irremontables, dando como ganadora del balotaje y por una contundente mayoría a la socialista Michelle Bachelet, cientos de personas se dieron cita en plazas de armas donde hubo las más variadas expresiones. Está contenta, muy feliz, feliz, feliz. ¿De qué parte viene usted? De Frankie, con ella, mi prima. Mi hija canta por atrás. ¿Y usted cómo está? ¿Dónde esperó el resultado? Feliz, contenta, muy contenta, feliz. Yo quería que sea la Michelle Presidenta de todos los chilenos. Muy orgulloso, feliz, pletórico. Es ser militante y además ser parte del partido donde milita la Presidenta es un orgullo. Creo que este 66% es resultado del esfuerzo de muchos años. Hoy día a aquellos que tenían sueño les puedo decir con certeza, con nuestra Presidenta y este gobierno lo vamos a cumplir. Yo lo veo estupendo, fantástico. Lo mejor que pudo haber pasado creo en estos momentos. Sí, me tocó trabajar para la Michelle en las dos campañas. Yo creo que estoy satisfecho, realizado. Es importante, da un nuevo paso, cierto, se abre una nueva posibilidad con el programa de Michelle Bachelet para dar curso a una democracia más profunda, a la posibilidad, cierto, de que se manifieste mediante la esperanza, la posibilidad de ese cambio que tanto han esperado sectores que no se han sentido representados a esta hora. La esperanza, la esperanza del pueblo que quiere un cambio y se ve reflejado en esta votación y a lo largo de Chile dejó puesto lo que nosotros queremos, el cambio y ese está reflejado en la votación. Me siento muy feliz. Este triunfo era de esperar y se esperaba. ¿Tan categórico? Totalmente categórico, lo sabía. Ese es Michelle, ese es mi Presidenta.